Hola a todos, bienvenidos a mi biblioteca fotográfica. Hoy quiero presentaros un libro que ha sido mi gran inspiración en mi manera de entender la fotografía de naturaleza durante mucho tiempo. Se trata del libro de Valen Rowell, Fotografía de naturaleza, una mirada interior. Realmente es un libro de fotografía, aunque no tiene muchas fotografías. Tiene unas cuantas, pero bueno, lo importante aquí realmente es el texto. ¿Por qué? Bueno, Galen Rowell junto con Ansel Adams fue uno de los pioneros en la fotografía de naturaleza. Os invito a que veáis el vídeo que hicimos junto con la gente de Carrete Digital, pues hablando de fotógrafos y estuvimos hablando un poquito de Galen Rowell. El libro en sí está hecho con artículos que escribía Galen Rowell en una revista. Entonces son pequeños textos, pero todos ellos pues muy inspiradores para los fotógrafos. No hay alguno que, claro, estamos hablando de la época del carrete, entonces va a tomar, va a hablar de cosas que quizás hoy en día no nos interesen, pero la mayoría de ellos hablan de conceptos de fotografía y sobre todo enfocado a la fotografía de naturaleza. Hay en uno de los textos que habla de el tamaño de la rata y el tamaño de la rata él lo pone como uno de los atributos principales para cualquier buen fotógrafo de naturaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes conocer bien tu herramienta, la cámara, puedes ser un artista, pero si no tienes, si la rata no tiene hambre, si el tamaño de la rata es pequeño, pues no vas a levantarte por la mañana a conseguir a buscar unas luces diferentes, espectaculares. Y él habla de eso, ¿no? El tamaño de la rata es ese impulso que te hace levantarte de la cama, ¿no? Esos días de frío y decidir ir a hacer fotos a un paraje lejano y conseguir esos momentos de luz espectaculares, que es una de las cosas básicas en la fotografía de naturaleza. No básicas, pero bueno, en la fotografía de paisaje, si es cierto que es uno de sus grandes alicientes, ¿no? Él era alpinista y iba con una cámara, una Nikon básica con un 50 milímetros, ¿no? Y con eso conseguía imágenes de este tipo. Cuenta sus experiencias de, por ejemplo, de ir al Himalaya y estar en el campo base. Esas imágenes que vemos hoy en día con las tiendas de campaña iluminadas por dentro y el campo base durante la noche, pues el primero que las empezó a hacer fue él, ¿no? Entonces va contando muchas anécdotas, muchas vivencias y la verdad que casi todas son muy interesantes, ¿no? También habla, por ejemplo, de cosas muy, muy curiosas, ¿no? Él habla cuando iba a hacer un viaje de cómo cuando llegaba a un sitio las primeras fotos, cuando analizaba, ¿no? A la vuelta, las primeras fotos no eran muy interesantes. Luego era como que se iba adaptando al lugar y cada vez conseguía mejores fotos, pero luego ya llegaba un momento que como que se saturaba por de alguna manera, ¿no? Y ya el porcentaje de fotos buenas no era tanto, ¿no? Era menor. Y la verdad que yo lo corroboro totalmente, ¿no? Porque cuando vas de viaje, si es cierto, al principio necesitas como una fase de adaptación, ver el paisaje, luego ya te encuentras como más a gusto, pero si es cierto, cuando pasas quizás diez días haciendo fotos continuamente, pues necesitas un reseteo, ¿no? Entonces, lo dicho, una cantidad de anécdotas impresionantes, cosas que nos van a ayudar a entender la fotografía de naturaleza y yo creo que va a ser muy interesante su lectura, os lo recomiendo. Es un libro que tiene ya unos años y... pero yo creo que se puede encontrar, ¿eh? Yo que tengo este editorial Desnivel, yo creo que solo lo edito Desnivel en España, ¿no? No creo que haya más. Luego tiene otro libro, Luces de Montaña y cualquiera de los dos es fundamental. A mí, aunque la gente suele decir que les gusta más el otro, a mí personalmente me gusta más este porque los textos me llenan más, ¿vale? Porque para ver imágenes, pues hay otro tipo de libros y quizás fotógrafos más actuales pues nos pueden presentar libros como más lujosos, pero este es un libro que yo creo que puede ser básico para un fotógrafo de naturaleza, sobre todo para un paisajista. Espero que os animéis y si os gusta, pues ya me diréis. Muchas gracias. 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 Gracias.